El Hernando anda bravo Un besito, un besito 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 El público lo desea Y los televidentes Bueno, sigamos a un buen final aquí ¡Vamos! No le vamos a dar el beso. no lo vimos aquí nos quedamos a media es para acá viejo para acá, para acá dime, dale ahí venga, ahora chiquito, chiquito bueno, bueno me llega, me llega bárbaro 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Vaya, vaya! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ahí, bebe! ¡Otro! ¡Otro! ¡Agro! Llevar el pizupino con la pizupina Flores, le tengo un milagro Que hay las flores Regálenme los likes, amigos Regálenme los likes, amigos Porque miren, allí no nos van Allí, el Pelón Montoya Dice que nos va a regalar Una cora por cada like Que nos den ustedes Regálenmelo allí Para no se les queden No se queden con ese like, amigos Bueno, bienvenida Ya andemos hoy Dice que nos vamos a venir a comer Feliz día, noche Feliz día, mañana A su pueblo también le molestaba Que Sandra fallara Por todas las pistas Estrellándome de más buena idea Y antes La retaba para que se calmara Y Sandra hacía Voy a ir con su boca ¿Qué quieren? ¿Por qué está poniendo más pollito? Bárbaro Bárbaro Dice Bárbara Así es Todo el tiempo Pollito, pollito 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres que nos da despotito? ¡Venga, despacio!